Por medio de un acto virtual se realizó la graduación de la primera generación de guardaparques comunitarios de Costa Rica, acto mediante el cual el área de conservación OSA oficializó y acreditó que 69 personas superaron satisfactoriamente un proceso de capacitación de 60 horas y una práctica supervisada de 20 horas en apoyo a labores de conservación de biodiversidad. Laura Rivera, directora regional interina del área de conservación OSA, señaló que Guardaparques Comunitarios es una iniciativa desarrollada por ACOSA con el objetivo de promover espacios que permitan una participación más activa de la sociedad civil en la gestión de las áreas protegidas, además en la reducción de aquellos factores que se convierten en amenazas y fuentes de presión a la biodiversidad y los servicios que resguardan las áreas protegidas. Explicó que a mediados del 2018 la Asociación Costa Rica Por Siempre, en su condición de administrador a los recursos del segundo canje de deuda por naturaleza Costa Rica, Estados Unidos, abrió una convocatoria donde invitaba a las áreas de conservación a presentar proyectos que promovieran la creatividad y la innovación para abordar los temas asociados a la conservación de la biodiversidad y la gestión de áreas protegidas. Fue así como ACOSA presentó el proyecto Liderazgo, Gobernanza y Acción de la Sociedad Civil para la Reducción de Amenazas en Cuatro Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación OSA, que luego han ido conociendo como el proyecto Guardaparques Comunitarios. Por su parte, Cristian Macis, administrador del Parque Nacional Marino Ballena y miembro del Comité de Supervisión del proyecto Guardaparques Comunitarios, enfatizó que parte del éxito alcanzado por el proyecto hasta ahora es que se dio énfasis en la capacitación y formación, buscando identificar líderes y fortalecer sus habilidades blandas. Como parte de este proceso, se logró que dos guardaparques comunitarias ya fueran contratadas en forma interina para laborar con el SINAC, una de ellas en el Parque Nacional Marino Ballena y otra en el Parque Nacional Piedras Blancas, y otros tres fueron contratados por una empresa privada. Ahora, los grandes retos que se deben asumir en acosas son, por un lado, acompañar a este grupo de 69 guardaparques comunitarios para que puedan consolidarse como una red de apoyo. Y por otro lado, el mayor reto será garantizar la sostenibilidad financiera para garantizarles transporte, alimento y recursos básicos a esas personas. Cada vez que sean llamados a brindar sus servicios en apoyo a las necesidades de las áreas protegidas, según señaló la directora de Acosa.